Está en Marcos capítulo 2 y lo voy a leer en esta bendición de paz Se siente su presencia, aleluya Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra Versículo 3 Entonces vinieron a él unos Siendo un paralítico que era cargado por cuatro ¿Estás listo? Ore conmigo, Padre, gracias Estamos, Señor, ante Ti Alegres, contentos y gozosos Lo que me diste, Señor, Tú he de traerlo Manifiestalo en los santos, en los tuyos En el nombre de Jesús, toda gloria es para Ti Nada, Señor, nada me quiero llevar Tú trégalo todo, haz como Tú quieras Y te vamos a dar, Señor, como siempre, toda gloria En el nombre de Jesucristo Amén Siéntese Le voy a tomar unos minutos El tema que el Espíritu Santo puso en mi espíritu fue El valor de Dios sobre mí Diga, el valor de Dios Sobre mí O sea, Dios me valoró Dígalo conmigo Dios Me valoró Si definimos la palabra valor No habría noche completa para poder definir Y le voy a hablar claro y preciso Porque una de las cosas que entiendo Me gusta acercarme Para que me entiendan bien Vamos a ver No me quieren allá Ya ustedes saben No es culpa mía Denle un aplauso al Dios Todopoderoso La palabra La palabra valor Escuche Es demasiado significado La palabra valor es representación de dinero Es representación de algo costoso Pero de algo que también es importante ¿Me entendieron? Voy para arriba porque aquí como que me Si a una perra O Escuche Porque mucho el enemigo le está hablando en la mente Y vengo a desenmascararlo Si usted sabe Que el diamante Aunque lo pinten sigue siendo diamante Aunque lo ensucien sigue siendo Aunque le metan fuego sigue siendo No puede perder su valor No puede perder su valor Oh gloria a Dios Está listo para sacudirse hoy Denle un aplauso al Dios Todopoderoso Mautosai Oh rama soy Lenda low Siento el fuego de Dios Hablándole a su creación Hablándole a los que están por esta comunidad Gracias guerreros Gracias guerreros Escuche El diamante sigue siendo Diamante Lo que significa que Su valor es Inmitable No lo pueden quitar Escuche Me gustó esto Porque la Biblia dice Que cuando Jesús llegó Cuatro hombres Ya habían preparado En sus mentes En sus corazones Salir A darle valor A alguien Que estaba postrado Que estaba Paralítico Que estaba Detenido En su hogar Y yo analizaba Ministro Que cuando tú eres valorado Tú vas a poder valorar Oh gloria a Dios No sé si entendió Esta comunidad La han señalado Oh Mautou Voy a hablar por el Espíritu Yo, Don, Ney Han hablado mal De esta comunidad Los gobiernos Miren como tiene que venir La policía Porque el diablo Ha dicho que este lugar Lo que sale es problema Yo reprendo al diablo Reprendo a los demonios Aleluya De este lugar Pa' ver lanzamiento Pa' ver gloria Aleluya Aleluya Déselo Escuche A medida que usted analiza esto Usted va a entender esta historia Jesús llegó Y lo estaban esperando Con un plan Para ayudar A un hombre Que quizás Sus pensamientos No estaban localizados Porque una de las Artimañas del enemigo Es lograr Que tu mente Sea Desconectada Del propósito de Dios Incluso Se va más allá Hace que tu mente Hable Y tú le creas Cuando es negativo Él te va a hablar Para destruirte Escuchen Este hombre estaba allí Pero llegaron cuatro hombres Buscando la forma De darle valor A lo que Una vez fue valorado Hay personas Que el enemigo Le ha susurrado Tú no vales nada Quítate la vida A otro le ha dicho Para que tú naciste Tú no ves que tú eres Vive en problemas Tú no ves que tú eres Un fracaso Pero como iglesia Del Señor Como siervo de Dios Yo vengo a decirte Ese no es El lenguaje De mi Dios El lenguaje De mi Dios Diciéndote Yo morí Por ti Yo vine a darte vida Yo vine a cambiar Tu destino Yo vine a transformarte Alguien tiene Que creer Al que cree Todo 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 es posible Hermano Hermano Estos músicos Están de vigilia Hasta las 6 Hasta las 6 No estaba esperando Que lo fueran Que lo fueran a buscar Él no estaba esperando Que alguien se interesara En él En esta comunidad Usted quizá Hay gente caminando Normal Pero usted sabe Lloran de noche Por la deuda Por los problemas No saben que hacer Muchas veces Está usted valorando Si usted Para poder valorarlo A ellos Ay Entendí algo Que la iglesia Dios la valoró De tal punto Que la representó Como la niña De sus ojos Y voy a desatar Algo aquí Si ellos Sacaron A ese hombre Del anonimato Si lo sacaron Se pusieron De acuerdo Así como estamos En esta noche Estamos de acuerdo A traer Una palabra De autoridad Por ti amigo La iglesia No puede perder El origen La iglesia Es que Puede Valorar La única Constitución Establecida Por Dios En la tierra Es la iglesia Y la entidad De la iglesia Es Valorarse Para valorar ¿Qué pasa Iglesia contigo? No pierdas Tu entidad No importa El ataque Que haiga Oh Este ataque Es pasajero Esta tribulación Es pasajera Yo te vengo A decir hoy Que te ponga La ropa De guerra Porque este Es el comienzo De batallas Espirituales Si llegaste Esta noche Aquí Es porque Tu mente Tengo que Esperar Aquí Que yo Porque Cuando vuelve Santa la palabra No se va A escuchar Porque yo Den un aplauso Al día El día de gloria Pastor Hay una presencia Linda de Dios Iglesia Iglesia Oh gloria Oh gloria La iglesia La iglesia Está perdiendo La entidad No puede Perder La entidad Hay que Entrar En los lugares Para que La gente Vean Que somos Luz Los hombres Espérate Va a bendecir Muchos 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 quieren Revelaciones Pero eso es Bíblico Si ellos pudieron Agarrar a los cuatro Los cuatro Hombres pudieron Agarrar A ese hombre Con problema Lo fueron Y llevaron Ante Jesús Iglesia Ese es Tu Entidad A esas Personas Que a veces Están en los Hospitales Que a veces Yo estaba Hace poco En un hospital Y yo vi Parte de la iglesia Llevando Pumper Y diría Mucho El pumper No es importante Pero mire Es tan importante Más que la comida En ese momento Porque en ese momento El hospital No dan Pumper Se lo hicieron A mi papá En el hospital Cuando yo vi Eso Yo dije Wow Esa es la Entidad De Cristo Vinieron hermanos Con Una funda De pumper Dijeron No tenemos Mucho Pero tenemos Pumper Oh gloria A Dios Oh raja Lenda Y sol Yo le dije Wow Gracias Me dijeron Y no solamente Pumper Vamos a orar Por él Iglesia Donde Está tu mente Ahora Porque de los Pocos Que tú tienes Puede dar No Escúchame Dios no te está Diciendo Que de por Cuando tú Tengas Cantidad De lo que Tengas Da Da de tu amor Da de tu mano Alárgate Métete en Estos vecindarios Te vengo A remover Porque Dios Quiere levantar Esta nación Dios quiere levantar Aquí a los Huaricanos Pero tienen Que comenzar Quieren mucho Quieren que Dios Los mueva Para las naciones Si no lo está Haciendo aquí No lo va Hacia allá Tampoco Te lo digo Otra vez Yo te vengo A hablar De algo Que pasó Aquí De los Pocos Que tenían Que tenían Ellos Fuerzas Se pusieron De acuerdo Cargaron El hombre Y le llevaron Iglesia Quiero hablarte De tres puntos Importante Que tú Tienes Que saber En esta Comunidad Se han Hecho Muchos 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 Actividades Muchas Actividades Como esta Y quizás Nadie Te ha Dicho Que tú Tienes La capacidad Para dar Quizás Nadie Te ha Dicho Que tú Tienes Mucho Para dar En este Lugar Esa Ese Eres Tú Iglesia Tú Puedes Dios Le da Al que De los Pocos Que Tiene Da No Espera Que tú Tengas Mucho Para dar Hay Gente Hermano Que a veces Se acuerdan Con Hambre Hay Hay Gente A veces Que tienen La nevera Como una Fuente Luz Y agua Y a veces Ni agua Hay Le voy A dar Dos puntos Que tengo Que el Espíritu Santo Me dio Me lo dio Todo Se lo voy A dar Tú sabes Lo que Hizo Dios Esos Cuatro Hombres Representaban Escuchen Esos Cuatro Hombres Representaban La iglesia En avivamiento Pero Saben Lo que También Me daba Diciendo Que Dios Constituyó Pastores En las Comunidades Y el Enemigo Está Distorsionando Que los Pastores Son un Problema En las Comunidades Es una Mentira Del Diablo La Iglesia Dios Levantó A los Pastores Para que Sean De Beneficio A las Comunidades Escucha Yo no Sé Cómo Le voy A hablar A esta Nación Pero Algo Le voy A decir Los Presidentes No Oran Por Los Territorios El Trabajo De un Presidente No Orar Por Esta Nación Es Los Pastores Dios Levantó A los Pastores En Las Comunidades Para Que Sean Amables Responsables Amorosos Y el Enemigo Ahora Distorsionado El Ambiente Y Está Poniendo Enemistades Entre Las Personas Y Los Pastores En Los Territorios Yo Reprendo Al Diablo Ha Puesto Tanta Disconfianza Y Molestia Entre Los Pastores Y Usted Cuando No Valora Un Pastore En Su Comunidad Ya Se Está Cerrando Puertas Espirituales Se Está Cerrando Bendiciones Espirituales Porque La Biblia Dice Que El Que Le De A Un Justo Ofrenda De Justos Recibirá Como Que No Gusto Esto Usted Sabe Que Los Policías Andan Por Ahí Buscando Los Criminales Nosotros Como Ministros No Andamos Buscando Los Criminales Estamos Orando Por Los Criminales Para Que Sean Libres El El Enemigo Está Operando Muy Fuerte En Las Mentes En Las Almas Iglesia No Pierde Tu Identidad Tu Identidad De Levantar Llevar A Los Perdidos A Cristo A Los Enfermos No Miguel Yo No Puedo Orar Porque No Fluyo Lo Que Sana Es El Fluir O Es La Oración Le Voy A Decir Esto Y Cierro Casi Ya Estoy Predicando Un Mensaje Del Valor Y Si Dios Le Dio Valor A Usted Es Para Que Usted Valore Si Usted No Está Dispuesto A Valorar Este Lugar No Hable Mal De Este Lugar Escuche Wow Escuche Esto ¿De dónde Tú Eres? Villafaro ¿Y tú? Villafaro Villamella ¿Cuántos Son de Aquí Mismo? De Este Lugar Escuche Desde Hoy Desde Hoy No Deje Que Hablen Mal De Su Barrio Desde Hoy Diga Mi Barrio Es Barrio De Luz Yo Voy A Declarar Que Mi Barrio Mi Barrio Barrio De Buen De Buen Testimonio Mi Barrio Hermano Mire Los Estados Unidos No Todos Pueden Hacer Actividades De 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 Magnitud Hay Violación Muerte Destrucción Hay Un Desorden Usted Quizás Quiere Ir Allá Pero Yo Vivo Allá Por Más De 20 Años 25 Años Yo Salí Escuche Y lo Que Está Pasando Allá Es Lo Mismo Que Pasa Por Aquí Robo Droga Adicción Violación Muerte Lo que Pasa Que Usted Ve Lo Lindo De Allá Donde Quiere El Enemigo Está Robando Matando Destruyendo Si Usted No Valora En El Estado En El Barrio Que Usted Vive Como Cristiano Hay Gente Que Dice Yo Viviendo En Este Barrio Un Cristiano Suelto 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 Allá Suelto 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 Allá Suelto 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 Lo que Estoy Hablando Suelto Lo Suelto Porque Habla Mal De Tu Escuela Porque Habla Mal Del Hospital Ora Tu Trabajo Es Orar Tu Trabajo Es Orar Valora Y Valorarás De lo Que Dios Te Está Dando Valóralo Dale Gracias A Dios Por Lo Que Tú Estás Recibiendo Cuando Jesús Lo Vio Que Se Lo Trayeron Desde Allá Arriba Lo Pasaron Dijo Oye Por La Fe De Ellos O Sea Tu Fe Lo Voy a Soltar Esto La Fe Que Te Dieron Tiene Valor Cuando Está En Acción Si No Tiene Acción No Está Valorando Dios Te Dio Una Fe Dios Te Dio Un Motivo Para Que Obre Para Que Tenga Fe Un Aplauso Al Dios De Gloria Te Están Te Está Dejando Robar Lo Que Te Dieron El Poco Que Te Dieron Úsalo Escuche Jesús Halagó La Fe De Los Cuatro Y Sanó Al Otro Porque Cuando Tú Valoras Tú Vas Valorar Usted No Ve Que Hay Gente Que Dice Este Matrimonio Es Un Fracaso Ay Dios Mio Présteme Atención A Migo Lo Le Estoy Diciendo Cuántos Son Casados Aquí Vamos Vamos Lo Casado Lo Casado Lo Casado Suelto Esto Lo Digo Lo Digo Lo Digo Y ¿Por qué Me Casen? Y Este El Problema Ahora Dejate De Valorar Valorar Que Él Pelea Mucho Está Dejando De Valorar Es Que Ella Pelea Y Discuta Mucho Está Dejando De Valorar Iglesia Dios Dios Te Está Llamando A Que Valore A Ella A Él Valore Iglesia Si Eres Valorado Puede Valorar Tu Matrimonio Coge Tu Perfil Oh Gloria Que Tú Quiere Escuchar Iglesia Dios Te Quiere Usar Pero Si No Valora Tu Hogar Siempre Una Queja Y Un Chant Y Un Grito Y Tú Dirías Miguel Ven Tú Para Acá Escucha Escucha Casi Ya Casi Ya Doña No Se Me Valle Doña Que Dese Que Voy Hace Una Oración Por Usted Yo La Vi Sacudiendo Que Un Ángel Del Señor La Va Lleva Para Su Casa Usted Va A ver Esto Ahora Escuche Ya Para Cerrar Porque Esto Sigue Mañana Volado Escuche Mañana Y El Sábado Vamos Hasta Aquí Entonces Escuche Hermano Yo Era un Adicto A La Droga Así Como Usted Ven Este Profeta Tenía Todo De Todo Tenía De Todo Jovencito Todo El Poder Que Usted Se Imagina El que Usted Quisiera Tener Ahora Amigo Ya Usted Sabe Jovencito Con Power Power You Know Power 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 A lot Power Pero Muchas Veces Me Quería Suicidar No Carry Jesucr concrete Más Jesucristo E Un aplauso al Dios de Gloria No me dieron un peso No me dieron un dólar Y me dijeron mira Pelú Yo tenía el pelo largo Endrogado Perdido Loquísimo 18 años atrás Así como usted me ve ahora ¿Y usted sabe algo? Lloraba ¿Por qué? Porque en mi casa No había valor de padre e hijo El suficiente que necesitamos Y cuando crecemos Eso no lo llena nadie ¿Usted sabe cuando usted empieza a recibir Llenura y liberación? Cuando Jesús Te toca y te dice Suelta que te No te pudo valorar Yo te valoro hoy Oh Gloria a Dios yo entendí otro nivel Oh Gloria a Dios Quizá tu padre, tu madre Quizá te violaron Quizá te maltrataron Y andas por ahí buscando Y andas por ahí buscando Amigo Vecino Quizá seas tú por ahí Incondido Que tú sientes que no te valoran Así estaba yo Nada lo sentía que me llenaba Y de repente Cuando abrí mi corazón Todo cambió La iglesia hizo algo por mí Aleluya Me llevó a los pies de Cristo Porque yo no sabía llegar a Él Aleluya Dale un aplauso al Dios de gloria Iglesia Iglesia No pierda La entidad de Dios Yo te hago un llamado hoy Urgente Cristo Está a la puerta Si escuchaste su voz hoy No endurezca su corazón No endurezca tu corazón Él te ama Ha visto tus lágrimas Vecino Escúchalo Él no te ha dejado Yo siento el Espíritu de Dios Sacudiendo este lugar Aquí hay gente Que saben lo que Dios está haciendo Pero están escondidos Y no quieren dar un paso No tengan miedo Porque Él va a pelear Él por ti Oh, yo siento a mi Rey Oh, gloria a Dios Póngase de pie Iglesia Aleluya No endurezca tu corazón Cuando yo acepté a Jesucristo Cuando yo acepté a Jesucristo Fue en los Estados Unidos Loco, perdido Sin esperanza Cuando yo acepté a Jesucristo Cuando me rendí Me rendí Todo cambió Todo cambió Aleluya Hay mucha gente sufriendo Encadenado A veces maltratado A veces maltratado por el esposo Y la esposa Hermano Cuando usted ve a un hombre Hablándole mal A una mujer A su misma esposa No hay valor Él no sabe valorar Hermano No se confunda Amigo El amor es real Si tú sientes que No está amando Si tú sientes que Algo te está molestando Ven a Cristo Y hoy vamos a orar Por tu liberación Solo tiene que decir De verdad Lo estoy haciendo mal Miguel Él está aquí Sube Frank Sube Yo voy a orar Y voy a hacer un llamado Y los que deseen Aceptar a Cristo Pasen ahora Le hago un llamado A los que A los que se quieren reconciliar Con el Señor Que pasen ahora Si usted ahora mismo Siente esa carga Venga Venga a Cristo Jesús Le hago el llamado Venga ahora ¿Cuánto le gustaría Aceptar a Jesucristo Como su Señor? Si usted siente Alguna enfermedad Pase ahora Aleluya Lo que siente En enfermedad Y dolencia Pase ahora Todo lo que está Enfermo Ahora Cristo sana Salva Y libertad Créale el Señor Hoy es tu día De tu milagro No lo desaproveche No lo desaproveche Solo en Cristo Las cadenas se caen Solo en Cristo Las ataduras Se rompen Las enfermedades Las enfermedades Se van Escuchen El llamado No es el hombre Dios Toda mi vida Cambió Y el que no entiende Esto Es Dios Que lo hace No es el hombre Yo voy a orar Vamos a orar Frank y yo Si usted quiere Decirle A Dios Que lo perdone Que la perdona Dígalo ahora Que Jesús Conoce el corazón Y nosotros Vamos a orar Y usted va a ver Si usted no ha conseguido Trabajo Hoy Escúcheme Si usted No ha conseguido Trabajo Hoy vamos a orar Para que usted vea Dios obrando En su casa Si usted tiene mucho Pidiéndole un milagro A Dios Pase ahora Corriendo Vamos a orar El Dios nuestro Él lo hace Pero hay que pedir perdón Y hay que perdonar Bendito Dios Pasen Así mismo Todos Pasen Bendito Dios Eso 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 jovencitos Vamos a profetizar Sobre ellos Aleluya Los Los evangelistas Todos Los que son evangelistas Que pasen por acá Que vengan conmigo acá Vamos a proteger aquí A levantar Vallados aquí Vengan los Guerreros de Dios De este territorio Todos Vamos a liberar En el norte Los evangelistas De este lugar Vengan Los pastores Los guerreros Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas romper Cadenas caer Cadenas caer Oigo cadenas caer Oh Oigo cadenas caer Oh Gloria Hoy con cadenas caer y se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Padre, te doy gracias por hablar, por ministrar este lugar, por traer tu palabra, por perdonarme. Padre, reconozco tu perdón y perdono a todos, y perdono a todos los que hicieron daño en mi vida. Y en este momento, Padre, confieso que Jesucristo es mi Dios, es mi Señor. Incribe mi nombre en el libro de la vida y te voy a servir en el nombre de Jesús. Escucha ahora, parón, voy a orar, rompiendo maldiciones, problemas, pobreza, espíritu de maldad que vienen a destruirlo. Hoy son destruidos, cortados en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hemos predicado, Señor, tu buen mensaje. Es aquí, Señor, los que cruzaron, pedimos misericordia. Y en este momento, Dios, queremos ángeles de guerra, desenvainando espada, cortando y liberando la mente y el territorio. En el nombre de Jesús, ahora Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora rompemos, 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 rompemos. Cierren sus ojos. Todo lo que está impidiendo, todo bloqueo en la vida de mis hermanos, de los que cruzaron, se rompen las malicias. Se rompen los espíritus de pobreza. Desconectamos los espíritus de maldad. Rompemos con toda maldición generacional. Todo el espíritu de engaño, de bloqueo, son rotos ahora. Rebocó, suelta, suelta, suelta. Suelta ahora. Diablo, suelta. Espíritu de brujería, suelta. Suelta ahora. Suelta. Todo, ahora. En el nombre de Jesús, suelta. Espíritu de brujería. Espíritu de... Oh, pa, usay. Ahora. Todo, ahora. Toda brujería estragada. Todo recuerdo, fuera. Suelta ahora. Todo espíritu de maldad, de violencia. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Suelta. Suelta ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, me tresilí. Suelta este lugar. Suelta la mente. Ma, pa, 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 pa. Míralo ahí. Suelta. Suelta. Pa, 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 pa. Suelta. Suelta. Pa, 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 pa. Suelta la diablo. Suelta la... Quiero a alguien atrás de esa mujer, allá atrás. Suelta. Suelta. Pastor, póngale la mano ahí Suelta, suelta, suelta Suelta, ahora, suelta Suelta, suelta 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 Espíritu del diablo, suelta Suelta, míralo ahí, míralo ahí Suelta, sal por vómito Sal por vómito ahora Suelta Suéltala Suelta Vomita ahora, vomita Vomita Hay un espíritu ahí, suelta Te ordeno que la suelte ahora Suéltala Suéltala Te ordeno en el nombre de Jesús Espíritu de brujería Ahora Sal por gaf La espada, la espada de Jehová Suelta Espíritu del diablo Suelta, suelta Ahora Todo resguardo, ahí, ahí, ahí Todo resguardo, ahora, por vómito Algo está acá Suelta ¡Suelta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Eye! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! Hay un pacto que se rompe hoy Un pacto familiar Dios lo rompe hoy, ¿tú crees? Ahora, alza los brazos Ahora, se rompe Se rompe ahora Ahora, en el nombre de Jesús Voy a romper todo pacto generacional En el nombre de Jesús, ¿lo crees? Ahora, se rompe Ahora, escúchalo Todo espíritu de muerte Hay un espíritu familiar que se va Ahora, en el nombre de Jesús Suéltala Suéltala ¡Ay! Se rompe ahora Se rompe ¡Se! Suelta Ahora Todo espíritu del diablo Toda brujería familiar se rompe hoy La historia tuya va a cambiar La historia tuya va a cambiar Espíritu del diablo ¡Se rompe ahora! La historia tuya va a cambiar La historia tuya va a cambiar Y en este lugar Hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Y toda enfermedad Se va Se va Y en este lugar Y en este lugar Hay rompimiento Y en este lugar Dios se está moviendo Y todo es enfermedad Se va Y todo lo que no Y todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Y todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Y todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Míralo allá Míralo allá Míralo allá Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Todo, 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 todo 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 Y todo lo que no Y viene de Dios Lo he hecho fuera Aleluya ¡Alábale! Toda gloria es para ti, papá Toda gloria es para ti, papá